Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Antonio León y esta vez seguimos con las caras del fútbol mexicano y esta vez tenemos a Rafael Sobis de los Tigres. Espero que les guste y comencemos. Tigres aparece en la Copa Libertadores y el jugador también aparece. Lo único que hemos hecho es cambiarle la apariencia. Comencemos. Color número 6. Vamos con la cara. Color de piel. Número 2. Ojos. Le producimos este azul, oscuro. Porque si le ponen los claros como que se ve como medio gato. Color de las cejas, el mismo del cabello. El mismo del cabello. Nariz. Vamos con el brillo facial. Que fue 7. Y le creamos el color. Que fue 4, 2, 0. Que es un poco más oscuro. Le da un marrón más oscuro. Más volumen. ¿Entienden? Porque si le ponemos el mismo color como que se aclara. No me gustó mucho. Así que lo puse un poquito marrón más oscuro. Como que yo le ponía. No me gusta ver. No me gustó nada. No me gustó nada. No me gusta ver. y también le bajamos los hombros, así que copien ahora, forma de vestir camisa afuera normal, y le pusimos como él usa zapatos, los nike blancos como no hay nike blancos le pusimos estos blancos aquí y bueno ya que tenemos todo ya está todo espero que les haya gustado este video no se olviden de darle like saludos a los hermanos de México y que viva el tigre un abrazo cuídense